A Adrián Sack, en Estados Unidos, está la información confirmada, lo dijo el embajador Arguello, de que finalmente Biden va a recibir a Alberto Fernández, ¿cuándo? En septiembre, en septiembre lo va a recibir, recordemos que se había postergado la reunión entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente argentino por el tema del COVID que tuvo Joseph Biden y entonces ahora en septiembre fue reagendada la reunión, el embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Arguello, confirmó que Biden va a recibir a Alberto Fernández en el mes de septiembre. Está Adrián en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, acá ha pasado ya el mediodía, 3.654. Bueno, sí, la información esta es de último momento, la de la confirmación de esta reunión, que de hecho no se sabía si se iba a hacer o no, porque primero habían hablado de una postergación después de una cancelación, sin embargo, bueno, es una buena noticia. Ahora uno se pregunta de qué hablarán, porque recién los estaba escuchando acerca de la quita de subsidios y aquí en Estados Unidos se está dando el fenómeno completamente inverso. Biden días pasado firmó justamente el proyecto que fue aprobado por ambas cámaras en el Congreso, que es la ley de reducción de inflación y justamente incluye muchos subsidios para que la gente, por ejemplo, se pase de los autos propulsados a nafta a los autos que son eléctricos y que, por ejemplo, en las casas se estimule el uso de energía solar y por eso en muchos casos se les va a dar a la gente, en algunos casos de manera directa y en otras a deducírselos en la declaración anual de impuestos, que acá es casi como un acto religioso y es muy importante la economía de cada hogar, se les va a reducir hasta más, no, hasta no, más de 7.500 dólares, por ejemplo, en la compra de un auto eléctrico que sí o sí tiene que ser nacional, nacional de acá de Estados Unidos, para que esto se lleve a cabo. Y después sí, hay muchas medidas de estímulo para el crecimiento de la economía. Esto es algo que ya es propio de la administración de Biden, la designación de subsidios o de estímulos y también de la, no solamente de Biden, sino también de la directora del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, que tiene esta política de expansión monetaria, de hecho por eso en su momento había caído muy bien en la época en la que era ministro de Economía en la Argentina, Martín Guzmán, porque sintonizaban en este sentido en aumentar la base monetaria, en gastar, así que ahora veremos qué va a pasar en la reunión.